bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy mucha gente me ha dicho que sábamos de la 7 un vídeo andando por la ciudad grabando las cosas cotidianas de la ciudad grabar el tráfico entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy parcero quiero que se ve en esta partecita aquí bien obviamente esa parte es ahí es prohibida no subirse por ahí también es prohibido si eso no es como les digo eso es una parte de una avenida principal de la ciudad de cali normalita no es una avenida normalita pero bueno la gente coge el atajo a la gente le gusta coger el atajo y que podemos hacer normal pero entonces en este vídeo vamos a grabar cositas cotidianas que pasan porque mucha gente me dice no sabemos que usted maneja como loco que yo no sé que lo que pasa es que en verdad en verdad si usted se duerme pille vea y el pelo de la crito o si usted se duerme aquí se lo lleva a la corriente mi papacho vamos a preguntarle al señor que que modelo es esta motico oye tiene tapado una letra tiene tapado una letra con un papel weón bien ahí eso también es ilegal no eso es un paso peatonal meternos por aquí aquí vamos a sobre todo a la carrera 15 y me voy a ir suavecito para que vean que manejar suavecito es muchísimo más peligroso que manejar rápido aquí porque todo mundo te quiere pasar todo mundo como que te quiere llevar por delante y bueno hoy es sábado no aquí aquí donde tengo la llanta delantera ya empieza la cebra pero lo que pasa es que el tema del tráfico también tiene mucho que ver o sea son muchas consecuencias que generan que la gente maneja así si me entiendes falta de educación vial falta de conocer las leyes de tránsito el afán que no hay calles por donde transitar si me entiendes entonces se hace muchísimos trancones entonces la gente busca cualquier salida si yo no te lo voy a mentir yo muchas veces me subió al andén muchas veces he hecho cosas ilegales porque a veces hay mucho mucha tranca si me entiendes mucho tráfico obviamente nada justifica nada pero bueno vamos a seguir andando por allá a ver qué pasa en cambio entonces observe aquí hay unos casos parqueados a la derecha cierto y a mi izquierda está el carril de este bus que se conoce como el mío y bueno aquí hay mucho mucho carro parqueado pero lo que pasa es que estas calles son de negocios si me entiendes entonces a estas calles les quitaron la oportunidad son negocios de talleres de moto y cosas así entonces no tienen donde prestar el servicio y mueven la economía de la ciudad porque dan muchísimo trabajo venden muchísimas cosas miren todos los talleres que hay entonces la gente no tiene donde parquearse entonces si se parquean en un carril solamente queda funcionando un solo carril en estos momentos y por eso es que se piden este si ya está usando el género aquí este que está aquí o sea una persona bien maldadosa se lo raya mano este si está usando ahí está parqueado ahí porque ahí no hay ningún local ni nada ese si está parqueado ahí porque quiere este taxi vamos a aleviar este taxi porque hoy no me lleva vamos a acelerar aquí y aquí se pilla en el carril como cambia venimos así y aquí se disminuye entonces para de que yo voy hablando pero hoy que pasó me fui una caja de dientes mi papá yo voy a saludar al socio vale el falla desligar el falla para que tiene el maletín abierto ya el maletín abierto para marica no me escucha de pego que uno tiene dos opciones o le dice que ya el maletín abierto o lo roba no cosa, 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 cosa la ida es un destraigo las niñas no se tocan y ese letrero que está en esa iglesia es fuerte no las niñas no se tocan las niñas no se tocan uy mi papacho vamos a decirle bueno ya el maletín abierto maricato ya después de que uno lo y aquí que si se cierra este man que nos estrellamos jajajajaja ay dios si lo estrello hay ustedes que dicen me toca pararme duro porque el man se ve que es calle si me entiende entonces me va a letear esta partecita de aquí se llama jovita si yo antes venía aquí el pillanaje poncha bastante gente y está la calle quinta vamos a seguir por aquí para esa parte de acá nunca he grabado no aquí la roosevelt aquí está la biblioteca departamental de la ciudad de cali tiene el observatorio en la parte de allá arriba yo la biblioteca es muy linda mucha gente dice que para que una biblioteca que hoy en día la gente no lee pero hay mucha gente que lee libros si me entiendes si a uno no te gusta leer libros pues es tu problema o sea uno nunca puede generalizar la vida de uno con la de los demás vamos a meternos aquí bueno hay una polémica y es que esto es de la cicla si me entiendes pero no hay separadores entonces mi pregunta es yo puedo transitar por aquí o no puedo transitar por aquí o sea si está el espacio si me entiendes obviamente si yo veo una cicla vamos a salirnos de aquí obviamente si yo veo una cicla pues yo no pues yo le doy prioridad a la cicla pero pues si yo tengo cómo pasar por ahí porque no puedo pasar por ahí si la calle es bien angosta es que esto es una de las calles principales de la ciudad lo que dice si por la quinta vas pasando es mi cali bella que vas atravesando esta es la calle quinta barcelos aquí a mi izquierda está el estadio pascual guerrero el estadio que es de la ciudad no es de ningún equipo no es de la américa ni el cali es el estadio que alquila el américa de cali y el cali tiene su propio estadio para el otro para el lado de allá para el norte aquí a la derecha una de las cosas más importantes de la ciudad el hv el hospital departamental que es el hospital del pueblo donde los médicos que se gradúan de la universidad del valle la universidad pública vienen a ejercer su profesión que son de los mejores de la ciudad bueno bueno le explico a la gente que me ve ir dos hombres en moto aquí en cali no es muy común de ver si solamente así se quedó no así como a los pelados ahí no es muy común de ver o sea usted no va a ver a dos hombres en motocicleta a no ser que esté en un barrio así por allí en una ladera o cosas así pero dentro de la ciudad como tal no es común porque es prohibido no por el código de tránsito sino es un decreto de la alcaldía vale que no pueden andar dos hombres en una motocicleta como le dicen en bogotá patos aquí le decimos parrilleros dos hombres por lo menos cuando yo voy a medellín me da muy duro porque en medellín la gente anda en dt en motocicletas y bien lámparas ya dos hombres y aquí no es muy común y la mayoría de veces que andan dos hombres es porque van a hacer algo malo si me entendés por eso fue que lo quitaron porque había muchos sicariato y cosas así pero igualmente pues sigue habiendo sicariato y cosas así pero no es común si me entendés y si usted lo ve en una xd en un dr si me entiende entonces se timbra ahí va la poderosísima pulsar ms200 vamos a coger la curva, la curva, coger la curva 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 aquí en colombia bro, esa motocicleta anda duro, para que? y si la persona que la tiene es piloto le saca bastante provecho a esa motocicleta, oís? bueno yo voy suave, yo voy suave, para que no me van a decir que voy rápido, que yo no sé qué yo tengo un vídeo de una, a ver yo tengo un vídeo por ahí que no he subido, de una ns 200 de un pelado que va todo bizaroso así por mis estrellas, sino que yo esas cosas no las subo porque no me gusta pero en esos días si me dicen que lo suba, lo subo, yo no sirvo para andar en automóvil no sirvo para andar en automóvil por aquí, oís? es muy pero muy estresante gracias, se le agradece mi papá aquí vamos atravesando la carrera 10, bueno vean el paseo lo que está haciendo ahí, vean simba weón, la gente se rebusca como, pues ahorita no tengo efectivo, pero en esos días que pasa y le compro un hito al al socio uy, ese marica que es bueno y la otra manera de ver a un hombre atrás de una moto es que la mujer vaya manejando no? así como van ahí entonces si la mujer, si usted consigue una novia y su novia es más timona que usted pues le toca manejar a ella vean esto, es que esto es un destraje weón un destraje man sabe lo que está que está haciendo ahí? no entiendo eso que es un charingan? un ninjutsu? por aquí están pasando, vamos a meternos por aquí es que los trancones que hay siempre son por estas cosas, eso ahí es prohibido creo a ver, yo no sé cómo es que no hay tantos asientes weón, no? uy vecino usted, de dónde me salió? oh bueno la droga algo muy fuerte weón no? uy me tiraron otro, otra cortina de humo yo no entiendo porque tiró para la derecha si va a cuerpa a la izquierda bueno a mí se me da miedo esos paredes, estos cosas así porque bueno esta aquí tiene el pared pero a veces usted sabe que salen así bum de la nada, el pared está al lado de acá desde la hermosa ciudad de cali, yo siento que a la ciudad le hace falta, es que por lo menos pusieron estos cosas esos cosas son de cemento, esos cosas no están, obviamente ningún carro piden ya como están desrayados porque son de cemento, eso es mero concreto, un auto se llega a dar con eso, por ahí no pasa ni esta moto, esta moto no pasa eso y... pero la calle llena de huecos weón y van a colocar esta foto multa de aquí, osea todos estos cosas blancos son de foto multas que van a poner y las calles llenas de huecos weón, llenas de huecos, llenas de huecos y no hay vías, no hay nada, yo no entiendo como hacen para ver hay gente que anda con el casco y no le quitan el cosito del nuevo uy mi papacho vea, es que la gente no conoce el tráfico aquí estamos quietos porque vamos a voltear a la izquierda si, entonces el que se meta por aquí es porque va a voltear a la izquierda weón, si uno si uno va a voltear a la izquierda, te tenés que ir por la derecha si me entendés es básico es básico vea y este giro aquí que hacen aquí no tienen por qué estar aquí weón después estrellan a alguien o los estrellan y se bajan a pelear sabiendo que la hicieron mal voy a recoger aquí unas cositas aquí donde los parceros y nos vamos a trabajar bueno no 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 no